Hola, soy Esperanza de Tejendo Perú y para hoy día les tengo este tapado que está hecho de dos rectángulos y está tejido en dos agujas. Este tapado está tejido con trenzas, punto arroz y lo más lindo es que deja un hombro al descubierto. Quiero ver con ustedes las medidas de este tapado. De alto total tiene 45 centímetros, el borde de abajo mide 96 centímetros y el borde que va al cuello mide 82 centímetros. Es muy sencillo, ustedes tejen dos rectángulos que después los unen y forman dos círculos que después estos se unen entre ellos. Vamos a ver qué materiales necesitan para hacer este tapado. Lo que vamos a necesitar para tejer este tapado son 200 gramos de esta lana que en la etiqueta dice que hay que tejerla con 5 milímetros y nosotros hemos tejido con estas agujas de 6 milímetros. También vamos a necesitar este ganchito para ayudar a hacer las trenzas. Estos ganchitos también para separadoras. Tenemos esta aguja, estas argollitas también para separar y la tijera. Vamos a empezar a tejer el rectángulo que va en la parte de abajo. Para hacer esta parte de abajo vamos a montar 38 puntos pero en hilo de desecho. Este hilo puede ser el que tengan ustedes, no necesita ser una olla especial. Entonces vamos a iniciar haciendo este aro deslizado. Ustedes forman el aro, ponen por dentro del aro la aguja y forman el nudo deslizado. Entonces ahora vamos a comenzar a montar los puntos pero acuérdense que en hilo de desecho. Entonces el primer punto lo montan ustedes como si fueran a tejer. Así lo tejen y después lo colocan en la aguja izquierda. Y los demás puntos si ustedes van a montarlos pero ya entre punto y punto. Ven, así. Entonces acá van otro punto. Entonces ya ahorita ya tendríamos tres puntos. Ustedes así van a ir montando hasta que tengan 38 puntos. Ya he montado los 38 puntos en este hilo de desecho. Entonces ahora ya con el hilo con el que vamos a tejer la prenda. Entonces vamos a hacer una hilera todos los puntos al derecho. Entonces incluyendo el primer punto ustedes lo tejen. Ven, todos los puntos lo van a tejer al derecho. Ven, hasta el final. Esta hilera que hemos hecho ya con la lana que vamos a hacer la prenda no cuenta. Entonces ahora sí vamos a comenzar ya a hacer la prenda. Entonces primero vamos a comenzar con 10 puntos de borde en punto arozo. Entonces para eso ustedes este primer punto que es el de borde lo tejen. Entonces comenzamos con un punto al derecho, un punto al revés. Así ustedes van a ir tejiendo 10 puntos en total en punto arozo. Un punto al derecho, un punto al revés. Ya tengo los 10 puntos del borde. Entonces ahora vamos a hacer, poner esta marquita de separación. Y vamos a comenzar a hacer ya la trenza. Para comenzar las trenzas, estas vamos a tejer 3 hileras en punto jersey. Entonces acá vamos a tejer esta primera hilera en punto jersey. O sea, en punto al derecho por 18 puntos. Ustedes van tejiendo los puntos hasta que tengan, desde el inicio de la marquita, 18 puntos al derecho. Ya tengo los 18 puntos al derecho. Entonces volvemos a poner una marquita porque estos 18 puntos van a ser en lo que vamos a hacer las trenzas. Entonces ahora vamos a seguir con el punto de borde tejiendo un punto al derecho, un punto al revés. Así ustedes tejen hasta que tengan los últimos 10 puntos que quedan del borde. Vamos a voltear el tejido para tejer la hilera 2. Entonces para eso sacamos el punto de borde sin tejer y vamos a contrariar estos 10 puntos que son el borde. Entonces ustedes donde ven punto derecho van a tejer al revés. Donde ven ustedes punto al revés, ustedes tejen al derecho. Así están haciendo el punto arroz. Entonces una vez que ya pasan los 10 puntos de borde, sacamos esta marquita y vamos a tejer ya esta hilera 2 todos los puntos al revés. Ven ustedes van tejiendo estos 18 puntos que van a corresponder a las trenzas, los tejen todos los puntos al revés. He tejido ya los 18 puntos centrales al revés, entonces pasamos la argolla y vamos a hacer el punto arroz en este borde. Entonces hacemos contrariando un punto al revés, después acá está al revés, lo tejen al derecho. Un punto al revés, un punto al derecho y el punto de borde vamos a tejerlo al revés. Entonces así hemos hecho la hilera 2. Ustedes van a repetir una vez más estas dos hileras. En total tienen que tener 4 hileras. Ya he tejido las 4 hileras, entonces ahora vamos a tejer la hilera 5 en el que vamos a hacer el primer cruce. Comenzamos haciendo el borde. Y después una vez que ya terminan de hacer el borde, pasan la marquita, entonces vamos a comenzar a hacer las trenzas. Entonces para hacer la primera trenza vamos a usar este ganchito. Entonces ustedes los 3 primeros puntos, ustedes los sacan en el gancho y van a ponerlo delante del tejido. Ustedes estos 3 primeros puntos lo ponen en espera. Entonces ahora vamos a tejer los 3 siguientes puntos. Entonces estos 3 los tejemos al derecho y estos puntos que dejamos en espera los colocan en la aguja izquierda. ¿Ven? Y los tejen. Todo al derecho. Ustedes van tejiendo. Entonces así hemos formado la primera trenza. Luego, los siguientes 6 puntos los tejemos al derecho. 3, 4, 5, 6. Entonces ahora vamos a formar una segunda trenza. Entonces pasamos los 3 puntos al ganchito, pero los van a dejar en la parte de atrás del tejido. ¿Ven? Entonces estos 3 puntos ven como queda atrás del tejido. Entonces pasa el hilo que nos estamos tejiendo por delante y vamos a tejer estos 3 puntos al derecho. 1, 2 y 3. Y los puntos que dejamos en espera los vamos a tejer, vamos a pasar primero a la aguja izquierda del ganchito y los tejen al derecho. Entonces así hemos hecho el primer cruce de trenzas en que toca a los extremos. Entonces pasamos el ganchito de separación y terminan de tejer el borde en el punto arroz. Ahora vamos a tejer 5 hileras más. El centro vamos a tejer cuando toca jersey derecho, ustedes tejen jersey derecho y cuando toca jersey revés también. Y en los bordes siempre siguen haciendo el punto arroz. Entonces he llegado ya a la hilera 11 en el que vamos a hacer el segundo cruce. Entonces tejemos el borde de los 10 puntos en punto arroz. Pasa la marca. Entonces ahora vamos a comenzar esta hilera. Entonces iniciamos tejiendo 3 puntos. Los primeros 3 puntos lo tejen al derecho. Entonces ahora con el ganchito vamos a poner los 3 siguientes puntos en espera pero adelante del tejido. Entonces tejemos los siguientes 3 puntos al derecho y los puntos en espera los vamos a poner a la aguja izquierda. Los pasan a la aguja, retiran el gancho y los tejemos al derecho. 1, 2, 3. Ya formamos una trenza. Entonces ahora vamos a formar otra. Entonces para eso vamos a poner estos 3 puntos que siguen atrás del tejido. Los ponemos en espera. ¿Ven? El hilo ustedes lo pasan por encima de esos 3 puntos. Entonces ahí quedaron en espera los 3 puntos atrás. Tejemos los 3 siguientes puntos al derecho y los puntos en espera que estaban atrás del tejido lo pasan a la aguja izquierda. Entonces lo pasamos a la aguja izquierda, lo tejemos al derecho y vamos a terminar esta hilera con los 3 últimos puntos tejiendo al derecho. Entonces así hemos terminado esta hilera 11 con un segundo cruce y después ustedes pasan la marquita y terminan de tejer el borde en punto arroz. He terminado esta hilera del cruce, la hilera 11. Entonces ahora hasta la hilera 16 vamos a tejer el centro punto jersey, o sea derecho o revés y los costados vamos a tejer el punto arroz. En esta muestra estamos tejiendo la hilera 16, estamos en esta parte. Lo que ustedes tienen que hacer es repetir desde la hilera 5 hasta la 16, hasta que tenga 208 hileras en total contando con estas 4 hileras de inicio. Ya tengo los 208 hileras, entonces ahora vamos a cerrar con hilo de desecho. Sacamos el hilo y vamos a comenzar a cerrar. Para eso tejemos el primer punto, lo tejemos al derecho, el segundo punto lo tejen al derecho y el punto que acaban de tejer lo pasan por encima. Bien, así se va a cerrar. El siguiente punto también lo tejen al derecho y el punto anterior lo pasan por encima. Así ustedes van cerrando todos los puntos. Terminé ya de cerrar todos los puntos con este hilo de desecho, entonces ahora lo cortamos. Y por el centro del punto ustedes pasan el hilo que hemos cortado para que no se cierre, que no se abra. Entonces ahora ya quedó cerrado esta parte, pero con hilo de desecho. Ya tenemos el rectángulo de abajo, entonces ahora el rectángulo del cuello se teje muy parecido, pero les voy a dar algunos detalles que necesitan. Para hacer el cuello vamos a montar 44 puntos. Entonces lo vamos a distribuir de esta forma. Ustedes inician con el borde que ya no va a ser de 10 puntos, sino 16 puntos en punto arroz. Luego vamos a hacer los puntos de la trenza, que es 18 puntos jersey, y vamos a terminar con el siguiente borde que sí son los 10 puntos en punto arroz. Esta pieza la vamos a tejer exactamente igual que la otra. Entonces inician con 4 hileras y después repiten desde la hilera 5 hasta la 16, hasta que en total tengan 136 hileras. Entonces una vez que ya tienen las 136 hileras, vamos a cerrar con hilo de desecho. Cuando ya tenemos estas dos piezas tejidas, entonces lo que hacemos ahora es coserlas. Para coser, la parte de abajo la ponemos acá y encima, en la parte de arriba, ponemos el cuello. Pero, para coser este cuello, ustedes van a voltear la pieza. Entonces, porque vamos a coserla al revés, para que una vez que lo ponen, ustedes lo volteen, entonces queda al derecho cuando lo voltean. Primero vamos a coser, en la parte de abajo, este borde con este, para que queden en circular. Para coser, el hilo que dejamos a la hora de cerrar, dejamos largo, lo hemos puesto en una aguja. Entonces, vamos a coser por el revés. Entonces, vamos a enfrentar derecho con derecho. Bien, así. Ustedes enfrentan derecho con derecho y comenzamos a coser. Iniciamos, vamos a tomar el punto de la parte que está encima. Entonces, ustedes ubican el punto y lo pasan a la aguja. Después, en la parte del costado, o sea, el punto que está al costado del hilo, entonces lo toman y regresan al punto con el que iniciamos. Bien. Entonces, así, ustedes van a ir cosiendo hasta que terminen toda la hilera. He terminado de hacer ya toda la costura, entonces al final lo que vamos a hacer es un nudo y lo jalan. Una vez que ya terminaron, entonces ahora lo que vamos a hacer es volteamos el tejido por el derecho. Y vamos a sacar este hilo de desecho. Entonces, ustedes jalan, desatan, van desatando el hilo de desecho. ¿Ven? Así, ustedes van a sacar todo hasta que no quede ni un pedacito del hilo de desecho. Así debe quedarles ya cuando está cosido y le hemos sacado el hilo de desecho. Entonces, exactamente igual hacen esta pieza del cuello. Ustedes la cosen igual. Ya tengo las dos piezas cosidas. Entonces, ahora vamos a coser una con otra. Y se ve que la pieza de abajo es más ancha que el cuello. Entonces, para poder coserla vamos a marcar. Entonces, en esta pieza de abajo ustedes marcan un extremo. ¿Ven? Donde está doblado. Después vuelven a marcar el otro extremo. Donde está doblado. Entonces, una vez que tienen estas dos marcas, entonces vamos a abrir el cuello. Enfrentan estas dos marcas y vamos a poner otras marcas en el extremo. ¿Ven? Así. Tenemos una marca en este extremo y otra marca en este otro extremo. ¿Ven? Entonces, así ya no es mucho más fácil para coserlo. Entonces, exactamente igual ustedes van a hacer con la parte del cuello. Marcamos ya las dos piezas. Entonces, para coserlas vamos a unir este imperdible con el centro, con este otro imperdible. Entonces, ustedes lo enfrentan y sacan uno y queda unido solamente por uno. ¿Ven? Sacan un imperdible y va a quedar unido solo por uno. Exactamente igual vamos a hacer por este lado. ¿Ven? Vamos a enfrentar y ponemos los dos imperdibles. Los ponen juntos. Entonces, sacan uno. Y con el que queda vamos a tomar las dos piezas. ¿Ven? Entonces, así ya queda marcado. Exactamente igual van a hacer con este lado y con el de atrás. Ahora, vamos a coser. He enhebrado un hilo en esta aguja. Entonces, vamos a hacer... Enganchamos en uno de los donde están los imperdibles. Enganchan. Y siempre que ustedes anuden, entonces, pásenle por el centro del hilo. ¿Ven? Porque con esta forma evitan que el nudo se desate. Entonces, lo pasamos y esto queda por atrás del tejido. Entonces, esta costura se hace por el derecho. Entonces, ya una vez que ya hemos ubicado la aguja, sacamos el ganchito y vamos a comenzar a coser. Entonces, vamos a pasar al frente. De esta pieza sale el hilo. Entonces, ustedes pasan al frente y van a agarrar más abajo de la cadena. Este es una cadenita que queda, entonces ustedes más adentro. ¿Ven? Así. Pasan al otro lado y van a agarrar no la misma cadena, sino un poquito más abajo. Y a la vez, ustedes van a ir embebiendo. Como uno de los pedazos, el de abajo es más grande, entonces ustedes van embebiendo y van cosiendo. ¿Ven? Así. De un lado y del otro. Las marquitas tienen que quedar perfectas. O sea, cuando ustedes terminen de coser acá, esta marca tiene que quedar perfecta. No tiene que sobrar nada. Entonces, por eso, ustedes van a ir cosiendo y van a ir embebiendo. Acá ya en el modelo terminado, miren, así debe quedarles la costura. ¿Ven que a la hora que doblamos la parte del cuello, entonces el cuello va encima de la parte de acá de la costura? Entonces, ya no se ve, ¿ven? Entonces, así va a quedar este tapado. Y así quedó listo, ¿ven? Ya quedaron las dos piezas unidas. Entonces, a la hora que ustedes se le ponen la parte del cuello, lo voltean porque la hemos cosido al revés. Entonces, de esta manera, se ve esta trenza que va en la parte de arriba y forma el cuello. Los invito a suscribirse en nuestro canal y acuérdense que en las redes sociales nos encuentran como arroba tejendoperú. Chao.